¡Hostia! Otra vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me dejáis vivir? Por favor ¡No! ¡Gatito! ¡Adiós! Vamos a ver a full todo Pero todo lo necesario para jugar Veigat en esta season o en cualquier Season. Explicación de habilidades, runas, Builds, que tenéis que hacer, como meter el combo, etc. Gente, vais a flipar bastante. Le he pegado mucho Kudro. Espero que os agradezcáis ¿Vale? Con un like, con un sub y vamos a ello Pero, runas. Ahora mismo se está jugando Con electrocutar. A mí me gusta mucho también Con cometa. Puedes pegar el daño Muy fácilmente. Te ayuda a farmear, etc. Pero electrocutar. Golpe bajo. Cuando Estás toneado. ¡Pum! Daño extra Reducción de enfriamiento. Piro láser En chiquitas. Más reducción de enfriamiento AP y resistencia mágica. ¿Vale? Explicación breve de las habilidades Cuando metes una habilidad. ¡Pum! Uno de AP. Cualquier habilidad Ulti incluida. A un campeón enemigo La Q. Lanzas un mojoncito que hace daño Que escala con tu AP. Y si matas A un enemigo Uno de AP. Si matas tanqueta, dos de AP Si matas a un campeón La hostia de AP. Dos El CD de la W Escala con las cargas que tienes De la Q. ¿Vale? Si no lo sabíais Ahora lo sabéis. ¿Qué tienes que hacer con Veigar? En fase de líneas. Intentar desgastar Al enemigo. Preferiblemente Farmeando el minion Y si puedes, le pegas la Q. La Q puede pegar a dos objetivos O sea, que puede farmear dos cargas De segundas se sube la E. Se sube de segundas Porque aumenta la duración del stun La ulti. Cebollón Que hace más daño si tiene menos vida el rival O sea, si tú te... Se te va la olla con las cargas. ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero! ¡Quiero una carga! ¡Quiero una Q! Yo quiero muchas cosas, loco Pero bueno, al final tiene lo que tienes, ¿no? No te mueras y farmea. Y el campeón escala Está bien. Aunque no pillen muchas cargas en early Eh, luego al final Es que pillas cinco cargas Por oleadas. O más ¿Veis, gente? Eso es la clave Mirad, ¿veis? Mis minions le están pegando A la tanqueta. ¿Qué hago yo? Le golpeo a los minions De atrás. ¿Para qué? Para farmear los dos minions A la vez. ¿Veis? Pim Eres como el chocolate Te me antojas a cada rato XD ¡Tontos! Esta se gana, ¿vale? Cosa buena que tiene Veigar Believe en el late Creece en el late Abrazad el late Pero es lo que os digo, gente Si vais a 0-10, ni late ni pollas Puta que parió Me sirve Ahí habéis visto, gente El tío se me echa encima ¿Qué hacéis? ¡Pum! Orden de alejamiento O sea, tiras la E Y te la echas encima Para que se stunee Si no Mirad, gente W aquí Pim ¿Vale? Obviamente en early No puedes hacer eso Te que asimona Ya veréis como es free win Y le voy a pegar a este tío En la boquita 4-1 Ya verás ¡Pum! Acaba de empezar esto W atrás ¡Pum! Palmeado Joder, que pesadilla de pavo Si es que Falla la W y todo, gente Pero mete demasiado A tope Hemos ganado ya Chavales ¡Meh! ¡Hostias! ¡Ya estaría! Gente Si veis que se complica mucho Ulti en la puta boca ¡Qué vacile, eh! El caen, gente ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que mete esto, gente ¡Ja, ja, ja! El matchup de Yasuo contra Veigar En principio Favorable a Yasuo Pero late Frigame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tiras esto Y a ver cómo coño te esquiva Da igual te lo esquiva una vez Pero tiene un CD Joder Joder, es que falmeas, gente Es que la W Destruye Vale, stuneadito ahí ¡Pum! 900 400 ahí, eh Y stuneado aquí otra vez Y 500 Acabamos de ganar la teamfight Nosotros solos, eh ¡Stuneado otra vez! Venga Y a ti ¡Pum! ¡Pum! Vale, gente El combo es Le metes la E No falla la W Porque está stuneado Luego le metes la Q Y por último la Ulti ¿Vale? Idealmente lo último es la Ulti Siempre ¿Por qué? Porque lo que os estaba diciendo La Ulti escala El daño que haces Con la vida que le falta al objetivo El daño se maximiza Contra los enemigos Que estén por debajo Del 33% de vida Entonces ¿Qué objetos están AP? Eco de Luden Bueno, tempestad de Luden Zonia Porque tiene supervivencia nula Y luego Rabadon ¿Vale? El Rabadon ¿Por qué? Porque si tienes tantísimo AP Tengo 500 de AP Comprarme esto Me ha amplificado un 35% ¡Pum! Un ítem Más 250 de AP Y todo mi AP Me da más AP Más AP es más AP Igual la más AP Igual la más muertes Igual más victorias Igual Suscríbete Dale like Y esas cosas ¿Vale? Ya está Flipas Hostia Otra vez Me dejáis vivir Por favor No Gatito Adiós ¿Qué os he dicho chavales? Se gana Espero que os haya molado Gente Os dejo por aquí Más guías de otros campeones Muy importante Que la veáis Y nos vemos en el siguiente Bye bye